¿Qué es la Universidad de Boyacá? Son tantas cosas que yo le tendría que decir, porque 20 años son casi media vida que llevo aquí. Pero lo que quiero decirle en este momento es, gracias Universidad de Boyacá, gracias por darme un proyecto de vida, gracias por darme a mi familia, gracias por darme a mis hijos, mis hijos nacieron cuando yo ya trabajaba aquí, me casé cuando yo ya trabajaba aquí, me ha llevado tan lejos esta universidad que me siento tan orgulloso de pertenecer a la Universidad de Boyacá. Pues primero agradecer todos los aportes que ha hecho la Universidad de Boyacá en el desarrollo social y cultural del departamento, creo que sus facultades de comunicación, por ejemplo, han sido fundamentales para el desarrollo cultural del departamento. El apoyo a las emisoras comunitarias, el trabajo que han hecho en su formación de gestores culturales ha sido muy importante, de manera que siempre han sido un aliado del sector cultural y lo agradecemos mucho. Gracias. 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 Gracias.